Vamos a hacer el unboxing de estas dos figuras que me acabaron de llegar de Dragon Ball Z y sé que como a mí también les va a gustar, así que vamos a la intro y empecemos Estos Funko Pop los compré en la tienda Bogo Pop, que sí que tienen buenas figuras y a buen precio Vamos a sacarlo de su caja Están muy bien empacados por lo que veo a primera vista, tienen estas dibujitas que los protege muy bien Aparte de eso vienen en cajas independientes, también con burbujitas, está bueno Aquí tenemos los dos Funko Pop y bueno vamos a empezar con cuál, con este Acá tenemos al supremo Kayo Sama, qué bonito este Funko Pop, por fin lo sacaron, no existía Bueno aquí vemos que en la caja tiene el nombre de Chin, ese nombre no se lo conocía No sé si en algún momento lo dijeron Dragon Ball Z o es que así lo llaman en Estados Unidos, no sé la verdad Es el número 1283, está muy bonito, me encantó, espero que por fuera de la caja se siga viendo así de bien Así que vamos a probar y saquémoslo de acá Vemos que no trajo base, esperemos que se quede bien de pie, pero aquí está el Funko Pop, acá al lado lo van a estar viendo más de cerca con más detalles Mientras yo lo estoy viendo aquí de cerca, está muy bonito, su peinado está bastante cool, tiene una pose bastante normal El Funko Pop está, sí está normal, pero tiene bonitos detalles, por ejemplo como sus aretes o zarcillos, como le llamen Su traje esa me hace muy bien, pero lo que más me gustó fue su peinado, está como un poco enojado, se ven, está muy bonito Me gustó, vamos a dejarlo acá, vamos con el otro Funko Pop de acá Vamos a sacar lo del sol, y este Funko Pop sí que lo estaba esperando Me gusta muchísimo, y es el Funko Pop del Super Saiyan Trunks del futuro Bueno, les había dicho que eran de Dragon Ball Z, pero esta caja al igual que la anterior dice que son de Dragon Ball Super Aunque da casi lo mismo, porque también salen de esa forma en Dragon Ball Z Es el número 1281, la caja está bastante bonita Aquí vemos la Way de esta, que es la última Way de Dragon Ball Super o Dragon Ball Z Es la última que sacaron, esperemos que sigan sacando muchos y muchos más personajes para seguirlo agregando a mi colección Que ya son más de 70 Funko Pop de Dragon Ball, eso me encanta Y vemos a Trunks, que tiene una espada, vamos a sacarlo de la caja porque ya lo quiero ver Me encanta el Funko Pop, lo primero que vi y me impresionó es que su espada es transparente Qué genial se ve eso, traslúcida, mira, aquí se ve mi dedo Eso está genial, al igual que su base, también me gusta muchísimo Este Funko Pop me sorprendió, la verdad no pensé que me fuera a gustar tanto Por eso compré el regular y no la versión Glow in the Dark Pero ya viéndolo así, creo que sí voy a comprar el Glow in the Dark No aguantaría la tentación, porque imagínense esta espada brillando en la oscuridad Debe ser brutal, muy atento al canal para que lo puedan ver cuando lo compre Glow in the Dark Pero bueno, me encanta cómo viene su cabello, está en Super Saiyan, mire cómo tiene su cabello todo levantado Está genial, está en una pose de pelea, su traje se ve muy bien, esa pañoleta roja que tiene se parece un poco al Android número 17 Está genial el Funko Pop, me gustó, me encantó Ya si me sigues desde hace rato te darás cuenta que me encantan los Funko Pop que tengan estas bases de esta forma Está genial, aquí están los dos Funko Pop que compré, espero que les haya gustado, a mí me encantaron Y ya son dos más en mi gran colección de Dragon Ball Les dejo por acá mi Instagram para que me sigan y vean fotos de estos increíbles Funko Pops y de otros más que voy comprando Antes de que se vayan les recomiendo que vean este video y también que se suscriban a mi canal para que estén pendiente de todos los videos que voy subiendo Aquí se pueden suscribir por este botón y no olviden activar la campanita de notificaciones ¡Chao Funqueros!